El último fin de semana en la jurisdicción de Palma Real, la Municipalidad Distrital de Charati culminó con las labores de manejo de plantaciones forestales de 275.96 hectáreas a través del monitoreo y evaluación de plantaciones, limpieza, podas y el registro de plantaciones ante el CERFOR en las micro cuencas de Rosalinas, Alto Palma Real e ICHIQUIATO ALTO. Señor alcalde, quiero agradecerle por tomar la decisión conjuntamente con sus regidores de que proyectos como estos tengamos en Palma Real prácticamente tres proyectos. Esto nos va a ayudar como población a concientizar en el cuidado del medio ambiente. Ustedes prácticamente, los que se han registrado, los que sus plantaciones se han registrado a nivel nacional, ya están aportando ya en la estadística de las plantaciones forestales en el Perú, ya está sumando ya. Siéntanse también contentos por eso porque ustedes ya son parte de este cambio, de esta mejoría para el desarrollo tanto del distrito también como del país. No beneficiamos a una cuenca, dos cuencas. Beneficiamos a toda la humanidad. Estamos a un paso de lograr el tan ansiado cano forestal que hemos venido arrastrando hace 10, 11 años, cuando las plantas eran chiquitas y no creían muchos beneficiarios. No creían a veces nuestras autoridades. Pero ahí está, está demostrado que está siendo sostenible y considero que día a día se van a ir sumando más y vamos a poder generar mayor dinamismo con ese tema forestal. Echarati es el primer distrito en lograr el registro de plantaciones forestales ante el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre CERFOR, mediante la ejecución de inversiones de optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación, más conocido como IOR, siendo una de las metas lograr incentivos económicos al aprovechamiento integral de los bosques como el canon forestal. Y hoy estamos acá en este importante IOR de Rosalinas, que ha sido uno de los proyectos bajo esta modalidad que la Municipalidad de Echarati ha sido pionero a nivel de la provincia de la Convención. Hemos sido el primer distrito en entrar con este tipo de proyectos y esto ha servido para muchos municipios también que hoy están seguramente formulando sus proyectos. Me siento muy feliz, muy contenta de poder participar este día con ustedes. Sé que han puesto vuestro esfuerzo día a día, enfermos, no enfermos, han estado pues aquí trabajando y de alguna forma han podido tener ingresos económicos. También sabemos que la pandemia ha azotado enormemente a todo el mundo y bueno, nosotros no hemos sido ajenos a ello y gracias a esto también ustedes han podido poder llevar un granito de arena a su casa, alimentar a sus hijos, vestir a sus hijos. Hermanos, estos bosques tienen un alto valor. Estos bosques ya no son, hermanos, como antes costaba. Estamos alcanzando y tenemos que alcanzar, así como nuestro profesional decía, a un canon forestal. En ese camino estamos, hermanos. Y hay que sentirnos orgullosos de que a nivel de la provincia de la convención. Somos el primer distrito, hermanos, que hemos alcanzado de poder registrarnos ante CERFOR. Después de haber invertido más de 160 millones en estas plantaciones a nivel del distrito. Creo que estamos yendo por un buen camino y de acá para adelante, hermanos, ya tenemos que pensar en ser autosostenibles. Estos trabajos permiten a los hermanos del campo iniciar nuevas actividades como el manejo y uso de hongos comestibles, un nuevo rubro económico que cada vez son más requeridos en zonas turísticas de la región del Cusco, debido a sus altas propiedades nutricionales. Bueno, agradeciendo al señor alcalde y tanto a los señores funcionarios, le damos gracias gracias por haber avanzado estos árboles florestales y también que no sea la última, que sea también como indica el señor alcalde hace poco y que sea también con los siguientes que vienen en la próxima. En mi calidad de autoridad como juez de paz veo que este trabajo ha sido con éxito, que nosotros nos sentimos muy satisfechos por haber visto el resultado positivo. Espero que siga adelante y para de esa manera que la comunidad también que se beneficie. Bueno, me siento feliz como beneficiario porque es un proyecto que beneficia a nivel mundial para contrarrestar el calentamiento global y es saludable para toda la humanidad. Entonces, gracias a las autoridades del municipio que enfocan este proyecto, que es a beneficio de la humanidad. Estamos muy agradecidos por este proyecto y ahora que ha llegado a su conclusión esperemos que haya otras oportunidades y así es para el beneficio de la población. Es un buen logro que se ha hecho tal vez por esta forestación que se está haciendo y ha dado prácticamente por concluido. De todas maneras, yo no quisiera que esta comunidad se quede así, dando por conclusión, sino de todas maneras la asociación, seguir y buscar otros medios para poder tener nuevos ingresos y tener el mantenimiento de estos árboles. Estos proyectos forestales han demostrado ser sostenibles en el tiempo, beneficiando no solo a la comunidad, sino al mundo entero, siendo un desafío para las siguientes gestiones continuar impulsando el manejo de plantaciones que coadyuven al crecimiento económico del país.